Señor ministro, estamos en vivo para todo el país, por favor, ¿cuál es el informe? Buenos días, estamos ya desplegando todo el nuevo personal que ha llegado en las últimas horas, son 500 efectivos militares, 200 efectivos policiales y tenemos registrados por lo menos 100 nuevos voluntarios que han llegado y estamos desde tres lugares operando, cuatro más bien. Uno es San Ignacio, donde ya está entre el ministro Juan Ramón Quintana, César Cocarico, mi persona y el comandante en jefe, nos vamos a desplegar en el transcurso de la mañana. El otro lugar es San José de Chiquitos, el otro es aquí el centro del comando de incidentes en Roboré y también vamos a ir en el transcurso de la mañana a Puerto Busch. Desde esos cuatro lugares vamos a desplegar la mayoral y bueno, sí se está logrando aplacar el fuego en la jurisdicción de esos cuatro municipios. donde tenemos problemas y el fuego está totalmente descontrolado es en Puerto Busch y en Charagua. Gracias a Dios no hay monedas que sean evacuadas o que haya alguna necesidad de evacuar poblaciones enteras, no hay eso. Pero sí ahí necesitamos ya una intervención mayor y creemos que con el supertanker vamos a poder ahí ya combatir el fuego más eficientemente. Eso lo vamos a evaluar en el transcurso del día y la noche de hoy. Señor ministro, suman a 14 familias afectadas. ¿Cuál es la intervención del Estado en esta ocasión? Sí, estas 14 familias son las que han sido damnificadas por... Han perdido las viviendas, ¿no? Pero no es necesario, no ha sido necesario armar un campamento para ellas dado que están siendo acogidas por familiares o amigos. Aún así hemos llegado acá con 16 toneladas de... El supertanker va a estar, espero, hasta el mediodía de mañana y inmediatamente aterriza y ya van a comenzar las operaciones. Por ahora su centro de operaciones va a ser Viru-Viru. ¿Los lugares? Por ahora es Charagua, es San Rafael y Puerto Busch, pero estamos esperando que los reportes de los sobrevuelos que vamos a hacer en el día de hoy para ver si la temperatura, la velocidad del viento, la ruta del viento nos ayuda para ver si aplaca algo el fuego ahí o al contrario. Entonces eso todavía estamos evaluando. ¿El trabajo de este tanque, el supertanker, va a ser vía imágenes satelitales que va a ser en tiempo real, señor ministro? Sí, estamos cruzando la información con imágenes satelitales, el reporte de nuestros sobrevuelos y el reporte también de nuestras brigadas en tierra. Por lo que es el panorama que nos muestran esos tres elementos. Bueno, muchas gracias, señor ministro. En este momento ya se está dirigiendo al primer sobrevuelo de la jornada para seguir los trabajos en esta zona de la Chiquitania. Andrés, retorno contigo en la información que tenemos de ese robor.